Desde que te vi, no he podido dejarte extrañarte Solo pienso en ti, de mi mundo tuya formas parte Muero por ti, muero sin ti, si también me correspondieras Te daría mi vida entera, promesas de amor que siempre cumpliré Prometo quererte, de aquí hasta la muerte, la vida es tan corta para darte mi amor Prometo adorarte, cuidarte y mimarte, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Desde que te vi, no he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti, de mi mundo tuya formas parte Muero por ti, muero sin ti, si también me correspondieras Te daría mi vida entera, promesas de amor que siempre cumpliré Prometo quererte, de aquí hasta la muerte, la vida es tan corta para darte mi amor Prometo quererte, quererte y mimarte, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Prometo quererte, de aquí hasta la muerte, la vida es tan corta para darte mi amor Prometo quererte, quererte y mimarte, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas que hay en mi corazón Gracias por ver el video